Buenas gente, estamos en Little Nidmares Nidmares, como se diga Capítulo 3, si no me equivoco Y reanudamos Por donde lo habíamos dejado, a ver que encontramos He dejado el juego estancado un tiempecillo Pero bueno, no va a estar Estancado, voy a darle caña Lo que no se es para cuanto subir el capítulo De este juego, porque tengo muchas Series por ahí para grabar y tal Muchas empezadas y Bueno, Little Nidmares La he dejado un poco Apalancada Pero bueno, iré trayendo Intentando traerlo más regularmente Pues aquí estábamos Recordad que estamos con Mando, que no es común En mí jugar con Mando Han sacado hace poquito El Little Nidmares 2 Yo ni lo tengo Ni nada El que sí tengo este Con DLCs y todo Tenemos puerta por allí Pero quiero subir por aquí A ver que hay Por ahí nada A ver Había un botón de agarrarse ¿No? Hace un calorazo Aquí ahora mismo Estamos a 38 grados Buena hostia Buena hostia Buena hostia que me he dado Estoy con El mando en una mano Y la cerveza en otra Cerveza sin alcohol Que aquí no se juega Borracho Vale Vamos a probar a subir A ver que hay Vale Por ahí habíamos visto Que no había nada Y esto parece que está cerrado ¿No? Bueno Se puede pasar por ahí arriba Lo que pasa es que había Una puerta abajo Que me gustaría mirar también Más adelante Si podemos La miramos A ver si me acuerdo Porque había un botón De agarrarse Este es Vale Coño Bichos de esos A ver Podemos coger la pelota Y tirarla Y esto Que nos puede ayudar Creo que era para subir Por aquí Me suena que esta parte La había jugado En el capítulo anterior A ver por el lavabo Hace poco me he pasado Dos juegos Que estoy subiendo al canal Uno es Jack Kane Y el otro es Bueno Mad Fator Me lo pasé En realidad Antes que Jack Kane Lo que pasa es que De momento Solo he subido Dos capítulos Vale Esto Lo traemos hacia acá Para llegar a la palanca Ahí vale Yo creo ¿No llegas? ¿En serio? Hay un ojo ahí Alguien me está mirando Vamos a acercarlo Un poquito más No sé Vale No vendrá nadie ¿No? Ah, vale La llave La llave la habíamos cogido A ver para qué puerta Es la llave De todas formas Somos un poco enanos ¿No? Para Vale Creo que esto se abría Empujando Vamos a llevarnos la llave Obviamente el mechero No lo puedo encender ¿No? Ah La llave es para aquí Vale Puerta abierta Puerta abierta Pues aquí nos habíamos quedado ¿Eh? En el capítulo anterior Si no me equivoco Vale Vale Creo que tenemos que enchufarlo Ahí arriba Un poquito más cerca Y dar al botón ¿No? Ahí está ¿Se me abre esto? Vale 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 Esto parece que puede subir Es que no veo No Sube hasta ahí nada más A ver qué tenemos por aquí Si vemos algo No sube más ¿Vale? No necesitaremos Traernos nada ¿No? De otra sala trasera O algo Aquí Escondido en una caja El problema es que no veo No Pues Volviendo para atrás Tal vez Y entramos por la puerta Que habíamos visto abajo Esto ya no nos deja volver ¿No? No Esto ya no nos deja volver Tablas Tablas A ver Esto lo podemos abrir O algo De aquí ya no sube Es que es muy oscuro El juego No veo nada Por ahí Por ahí escala un poquito Pero no hace nada Porque no sube más Y por estas tablas Se sube a la primera Pero ya está A ver si por aquí sube No Por aquí no sube A ver Vamos mirando un poquito Todo No sube tampoco A estas cajas Y es que por aquí arriba Sube un poquito Pero luego se frena Claro De aquí a las cajas Tampoco llego A ver Vamos a ir a por el muñeco este Por si acaso Que no le veo la utilidad Pero bueno ¿Qué pasa si lo meto ahí? Claro El muñeco este Tampoco me va a servir A mi de mucho Tenemos para saltar Para agarrar Encender mechero Y creo que ya está No hay más teclas aquí ¿Podemos escalar esto con mechero? No creo No Lo apaga Por aquí ya no sube Salta Vale gente Estoy perdido Estoy perdido Porque no sé Que tengo que hacer Vamos a ver Si podemos volver Para atrás De alguna forma Esto ya no No lo abre Eso ya no lo abre Y esto Lo puede levantar O algo Es que la única zona Por la que puedo interactuar Es subir esto Es subir esas escaleras Es que no me llevan A ningún lado Mira por aquí Pero no sube A ver Si vamos No Coño Ahora ya no sube A la otra Ahora Ahora Pero no se mueve Si ha llegado A la segunda tabla De ahí Puede llegar aquí Puede llegar Pero Tampoco nos lleva A ningún lado Es que si me dejase Saltar Una vez Me agarro Vale Podemos empujar Algo No parece ¿No? Y el muñeco De que me puede servir De nada El muñeco No nos sirve De nada Dame un segundito Gente Vale Gente Seguimos Tenemos que coger Al mono Y es que no lo he visto yo Y hay un interruptor Allá arriba Tenemos que hacer lo mismo Empujar al mono Hacia el interruptor Cerrará esta puerta Y abrirá la otra Ahí está Cierra esa Y no abre esta ¿O cómo es? No era tan difícil La cuestión es que No veía el botón Bueno pues Parece que tenemos Que volver ¿Qué pasa? Tenemos hambre ¿No? Tenemos mucha hambre Venga niña Tírate dos pedos Y ya está ¿Cómo nos agachábamos? Vale Encendemos ahí Eso si mal no recuerdo Era un punto de guardado Joder La niña se va a morir De hambre No tenemos nada Para comer A ver si hay algo Hay una rata ahí colgada ¿No? Eso parece O una muerta aquí Que me la pienso comer ¿Te la comes niña? ¿Te la comes? ¿Te la comes? ¿Te la comes? Que asco Pero cuando hay hambre Hostia Que nos han pillado Que era una puta trampa Me ha pillado Uno de los gigantes A ver A ver cómo salimos De esta De un lado a otro ¿O no? Fácil ¿Podemos liberar aquí A gente? ¿O? A ver Esto lo ponemos aquí Para llegar a la palanca Vale Vamos a pillar un poquito De impulso Para llegar bien Ahí está Easy A ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? No veo nada ¿Eh? No veo nada aquí Nos deja volver Podemos subir Podemos subir Una bañera El juego acojona ¿Eh? La musiquilla El tío El tío de las manos Largas Espérate Que con el mechero Lo mismo nos ve ¿Me huele o qué? No me jodas ¿Cómo pasamos por aquí? Corre niña ¿Cómo se corría? Su puta madre No se corre No me comas O sea Es ciego ¿Eh? No se escucha Así que habrá que pasar Sin hacer ruido ¿Cómo se corría? No Así parece que se mueve Más sigilosa ¿No? O es igual Vale, vale Este es el de sigilo Lo mismo si pasamos aquí atrás Así Ni se entera Venga, coño Bicho asqueroso A ver Cómo Cómo pasamos aquí A ver Vamos a mirar Un segundito Los controles Agacharse Correr El este ¿Vale? Agarrar Mechero Saltar Lanzar Es decir Agacharse Y ya está Habrá que pasar corriendo A lo mejor Lo que pasa es que Va a correr más que yo ¿No? Vamos a probar corriendo Que te jodan Bicho Por el otro lado Acabo de ver Acabo de ver la abertura Vale, vale Creo que Hay que hacerlo corriendo En esta no me pillas Pasa, pasa Pasa No me sigue, no Me está siguiendo Aquí no me puede coger Parece que lo mismo Con el mechero Me ve No le veo Tenemos zapatos Que de qué me sirven ¿Qué pasa si tiro Todo por aquí? No sirve de mucho ¿No? Habría que cortar la cuerda Habría que cortarla Podemos quemarla o algo Y si volvemos Vamos a probar A ver qué pasa Si volvemos Que viene Pasa niña Me cago en tu puta madre Nos ha abierto La otra puerta Me cago en tu padre Niña De todas formas Que nos abre esa puerta Creo que nos da igual Porque podemos entrar Por el agujero Lo que quiero ver Es que no haya nada En esta sala Si yo paso en sigilo Él me huele Puta tabla Estoy quieto No me puede oír Vaya coño Ni me he movido Un bicho asqueroso A ver si conseguimos pasar De esta parte Algún día Lo conseguiremos Eso está claro Que te den pringao Ah pues no O sea Tiene unos brazos Que vamos Ni el de Los cuatro fantásticos Eh eh La había hecho bien Lo había hecho bien Lo que pasa es que Creo que corro Demasiado Deprisa A ver Me refiero Que corro Antes de tiempo De todas formas De aquí a aquí Parece que no hago ruido Cuando estoy en estas cosas A lo mejor hay que seguir Un camino de tela O algo O puedo agarrarlo O algo Corre niña Su puta madre Puto bicho asqueroso Pero déjame que me vaya Coño Lo más gracioso Es que estoy intentando Meterme por ahí Que ya lo había hecho antes Y seguramente Una vez que me meta Voy a volver para atrás A mirar esto ¿Él qué está haciendo? ¿Él qué está haciendo? O algo así Esta tabla suena Si salto Me huirá Corre niña Sálvate No nos da tiempo Tío No nos da tiempo A ver cómo podemos Hacer esto Es que no recuerdo Cómo lo he hecho antes Me ha salido de coña Y ya está A ver Vamos a hacer una cosa Ahí está Que avance un poquito No, tío ¿Cómo sabe que estoy ahí? Si está ciego Puto bicho De aquí no salgo Es que Hemos visto Que corriendo No llego Tengo que hacerle Tengo que distraerle primero Como he hecho ahora Así lo mismo Llego corriendo No Este tío sabe dónde estoy Este no está ciego A ver cómo podemos pasar Lo intentamos a toda hostia Yo creo, ¿no? Ese me parece que era así Como hemos pasado Que no le dé tiempo a reaccionar Coño, que vuelve Tío Antes no ha vuelto No sé cómo ha pasado ahora Pensé que una vez entraba por ahí No venía Vale, entonces Si él va a entrar otra vez Estamos arrinconados Así que la idea sería pasar Sin que nos detecte nada Me estoy quieto, ¿eh? No toco nada A ver si se cansa No, pues no tengo ni idea De cómo pasar esto Podemos intentar Pasar corriendo otra vez Y cuando lleguemos Escondernos en la esquinilla Pero es que Nos va a detectar Yo creo, ¿eh? Había pasado Un pelín más rápido Y pasamos Lo que pasa es que He dado mucha vuelta yo por ahí A ver si podemos pasar de aquí El que se lo haya pasado Diga Pero si esta parte es muy fácil Tío ¿Cómo te pillan tanto? Pues no sé Me pillan Venga, coño Y se choca, tío Se choca con el lateral ¿Sabes? Me está estresando Es que yo creo Que en esta sala Hay algo importante Pero pasa, niña Vale Vale, estoy pensando Vamos a mirar esto Un segundito A ver qué es Estoy pensando En pasar cosas De estas Hacia el otro lado Para hacer ruido Pues espérate ¿Esto lo podemos poner aquí? Sí Hijo de puta Hijo de la gran puta Vale Más o menos Sabemos cómo hacerlo No lo es ¿Lo no es? Es un problema, tiene la puerta abierta, vale, se cierra, vamos a probar a ponerle zapatos Por ahí en medio, a ver si, yo que sé, se entretiene cogiéndolos o algo La putada es que esto se resetea Entonces habrá que hacerlo rápido Para abajo Qué mal lo he pasado ahí Parece que ya estamos un poquito más seguros ¿Por qué hay tanta zapatilla aquí? Y he oído que alguien roncaba ¿Qué es esto? Zapatos, ¿no? Hostia, que me ahundo, eh Algo viene Algo viene Vale, 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 ¿cómo hacemos esto? A ver Poco a poco, ¿no? Es que hacemos mucho ruido Corre, niña Vale, aquí estamos seguros, ¿no? Sí, 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 sí Vale, vale Vale, tenemos cajas por ahí hacia delante Vamos, niña, coño No llega la niña, tío, es tonta Esta niña, esta niña es tonta No llega Coño, ya podrían haberme dejado en la otra caja, macho Vale, vale, vale Ni de coña llegó No llego No llego ni de coña A ver, el juego es jodido, eh Sobre todo para alguien que no lo ha jugado ni lo ha visto A esta llegamos bien, creo Vale Vale, yo diría que tenemos que llegar a esas de allí Lo que pasa es que a esta no llego, no sé por qué Sube, niña Vale, hacia la derecha, ¿no? No sé si desde esta balda o desde la de abajo, eh En esta podemos pillar más alto Tengo miedo, eh Pillamos más alto desde esta, pero creo que desde la de abajo Es menos distancia Vamos a hacerlo desde esta Corre, niña Por tus muertos No, vale Tengo que ir a la otra Tengo que ir a esa de allí Fallo mío, fallo mío Lo estaba pensando, eh Digo, lo mismo aquí, llego y no llega Venga En esta llegamos, eh A la primera, además Sube, sube Ahí está Hemos subido Vamos, niña, eh Por lo que más quieras Hemos llegado Lo he dicho A la primera ¿Cómo vamos de tiempo, gente? Llevamos 26 minutos Más 12 de antes Así que unos 38 minutos Está bien Este es un punto de control Espero que sea un punto de control Me han cerrado, ¿no? Vale, si me han cerrado Es que tiene que ser un punto de control Así que bien Vamos a dejar aquí el capítulo, gente Y seguimos desde este punto Para el próximo capítulo Así que poco más Nos vemos Llevamos Sí ¡Vamos! Así que vamos